de encabezar por lo menos por algunas horas si no se da la victoria para el equipo de Pumas la tabla de posiciones, Comunicaciones podría llegar a 9 puntos Lo de Real España con el partido mañana y lo de W Conexion tan solo un punto, resultado de un empate que tuvo ante el equipo de Pumas en la anterior jornada de la Liga de Campeones de la CONCACAF Incisivo Pereira, de cabeza, aquel mismo que se acaba de perder el primer tanto en favor de los visitantes Jean Marquez le dio la vuelta al mundo, la gente le aplaude, tocaron por el medio Freddy William Thompson cambiando un poquitito de perfil No era para Rolando Fonseca porque le pedía a sus compañeros que le abastecieran de más balones No puede estar bajando al medio terreno de juego a traer el 7 de Comunicaciones Freddy William Thompson Edwin, el abuelo Morales, el abuelo para Jean Jonathan Marquez Marquez que tiene que frenarse entre dos, a ver si sale, sí señor, sí salió Ahora tiene el abuelo Morales, bien con regate, se quitó a uno de enfrente Se la corta bien el abuelo Morales, de esta manera Tocó hasta tres cuartos de cancha en donde recupera la saga para el W Connection Tránsito Eduardo, viene muy atrás Dejo para Jean Jonathan Marquez, Marquez otra vez para Tránsito, prefiere Candia Va a cambiar de perro Así que sin problema se da el despeje por llegar a los 23 minutos, escuchamos a Milton Nunca el gordo había estado tan de moda como lo está ahora con Interacel Porque te traemos mucho dinero, solo debes enviar gordo al 1411 Y así de fácil podrás ganarte diariamente hasta 10 mil quetzales Debes estar atento de lunes a viernes porque tú puedes ser un... Chocó con el rival, le entrega la pelota a Gallardo Por el centro está Jean Jonathan Marquez Marquez se ha frenado, prefiere jugar más cargado al territorio que defiende el equipo Albo Thompson hacia adelante Ya se puso el balón en movimiento, se efectuó el saque lateral Viene al frente a Rolando Fonseca, el capitán de comunicaciones Podrás pegarle al gordo de Interacel Recuerda gordo al 1411 Y todos los sorteos a las 10 de la noche por Canal 3 de lunes Subió el señor Moncada el cartelón electrónico Donde muestran precisamente que como ha sido un partido virtualmente sin interrupciones Únicamente dispara en el fondo Rigoberto Gómez Freddy Thompson Thompson en cara Tocó por el centro Jean Jonathan Marquez El remate allá en el fondo Y llamar en este momento al asterisco 940 Así de fácil tú podrías tener en tus manos el Playstation 3 Con el juego de FIFA 2010 Apresúrate y llama al asterisco Al rival Enríquez tocó de primera Aquí viene el equipo de comunicaciones Orlando Fonseca para Tránsito a Montepeque Ahora llega Jean Jonathan Marquez Se frena el 12 de comunicaciones Recibe la presión del jugador de Pachuca Marzo Que queda en el suelo Y ahora se anima a Marquez Entregó cerca de la media Pique Chales Recuerda que en esta promoción participan todos los celulares Envía dinero al 1411 El balón ha quedado con Freddy Thompson Rápido en el ataque Freddy La barrida El despeje de parte del equipo Tuso Ha ganado la pelota comunicaciones Le queda Jean Jonathan Marquez Que bueno el movimiento Oportunidad para los salvos Hamner Trigueros con apuros Levantó la pelota Gallardo se apoya en Erwin Morales Jean Jonathan Marquez Atrás con Carlos Gallardo El despeje de parte del equipo Tuso